BATER 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 Soy un pavo que no tiene control BATER Esto es Wazda Que raro Y cuando mueres se friza Tienes que Tienes que usar tus poderes hay allí, tiene que haber un botón, loco, tiene que haber un botón. Es de la X. Lo hicieron así para que la gente pueda tirar la X. Ah, mira, 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 yo estoy tirando porquería, que esto es tarde. Estoy pensando que este era un juego fucking mierda, hablamos de mierda. Me encanta, mi favorito hasta ahora. ¿Estás jugando a Hotline Miami? Sí. Esto es fucking Hotline Miami, pero mejor. Ah, hice trampa, pero me acabo de grabar ahí. Déjame ver, enter, dale el click, a ver, right click o lo que sea. Tiene que haber una forma de salir de este juego sin darle exit. Bueno, damas y caballeros, eso ha sido todo por Google Tron Survive. No sabemos ni quién lo hizo. ¿Cuánto le damos a este? Yo le doy tres pavos de cuaren más. Tres pavos de cuaren más de tres. Yo le doy cuatro fetos negros. Mejor juego del año hasta ahora. Mira cómo se mueven. Lo más seguro que ellos hicieron esto en dos días. Ellos hicieron esto en dos días. No se puede criticar, madre. Yo lo critico. Próximo, Minecraft. Ok. Ok, este juego se llama No Service Provider. Hecho por no sé quién, porque no vi los nombres antes de instalarlo. Eso es una persona cuando, estos son los hipsters cuando dicen que, ah, quiero ir al campo porque ya la vida es más sabrosa o lo que sea. Mirate, después de dos minutos ya está buscando wifi. Necesito wifi. ¿Eso es esperma? Así es como, eso es una metáfora para parar. No, esto es wifi, mira, mira. Oye, wifi. Estás buscando señal. Estás buscando señal. Qué loco. Ok, antes de que empezara el juego salió un disclaimer que dice este juego es inspirado en los eventos que sucedieron durante María. Encontré otra persona que no sabe qué hacer con su vida. ¡Un nene negro! Cuidado que tiene un... ¡Wow! ¡Loco te tiró! Me acaba de tirar con el machete, ¿verdad? Ese trabaja en la autoridad. Ese machete está bien molesto porque no tiene lugar hace diez meses. Diez días. Diez años. Diez años. Hace diez años. Como la persona de aquella rata. Desde George. Hay un botón de atacar. Pero hasta ahora este ha sido el juego más completo que hemos tenido. Este ha sido una experiencia más definitiva. Aunque no tenías intro. Pero... A ellos de la otra tenían pero... Exacto. No, eso no es nada. Eso no es nada. Lo que ustedes tuvieron como en dos días. O menos. Eso... No se puede esperar perfección. Luego ponle tordo a esa casa. Hay que ponerle un tordo a la casa. No, esta casa está bien. No le pasó nada con María. Mírala. Hay una caja. Hay cosas. Todo es Ignacio. Batería, loco. Una planta. El contrato de una fucking planta eléctrica. ¿Dónde estaba esta planta cuando estaban las primeras dos semanas que no tenían un anero en mi casa? Literal. Literal. Si yo sabía que estaba en la primera casa azul amarilla que encontraba en la carretera, hubiera parado en esa casa. Pero... Las paredes están hechas de tordo en esa casa? Sí, eso es azul. ¿Cuál es el azul? Sí, sí. Y eso... Ah, no pues... Sí, la casa era un tordo. La casa... Sí, sí, bien malo. Y eso fue de guitarra. Just in case. Loco, se te está yendo el power. Mira. La barra roja abajo a la izquierda. No jodas. Esa es mi vida. Es un porciento señal. Más vida todavía. El sonido sigue todo. Juego del fucking año, loco. Esto es lo que no puedo ver más de dos segundos. No olvido el nombre. Esto ha sido todo por este juego. No service provider. No service provider. Fuera de servicio en español. De hecho, en español la traducción sería de no service provider, de buscando un significado en el proveedor, etc. Sí, que ese es totalmente diferente y se escucha mejor. Sí, sí. Así lo traducen en español. En español es algo raro. Yo le doy tres huérfanos de María. De tres huérfanos de María. Excelente juego. Mira, le doy una planta eléctrica de que tres esquimales y todo. Eso se sentía. En mi mente lo hace. En el mío no. Próximo juego. Me siento como los animadores de las noticias. Las anclas súper anclas. Y ahora contigo, Susan. Y sonrías así. Ya, 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 ya. Ya cambiaron la... Ya cambiaron la cámara. Ya, 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 ya. Esto... Carlos, dime que carajo yo soy. Agh...! No sé. Acaso eso es una de las partículas que creó el universo ahora mismo. Tu eres un quirk. Tu eres un quirk. La partícula más pequeña descubierta hasta ahora. Por el ser humano. Eso fue cuando el 2000. Tengo que hacer matemáticas chimera,... Tengo que... Luego tienes que ser inteligente sobre tu acercamiento a este juego, porque es un juego espiritual. Obviamente te voy a pasar por aquí, mira. Me gustan los colores, tiene buena música. Es mucho eye candy, mucho visual para mí. Lo cual es bueno. Sorprendentemente, moriste. Pero Dac is my old friend, mira. Pero sorprendente, moriste y el juego te resetea. No como otros que hemos jugado que simplemente se frisa. Esto es lo que una persona normal hace cuando se encuentra con un obstáculo. Ah, miras, esto hay un obstáculo aquí. Y se mueve a parla. Esto es lo que yo hago cuando me encuentro con un obstáculo. Maldita sea. Mira que cara fue esto. Lo moviste, lo moviste con tu peso. Ahora voy a mover otro. Física, loco, física. ¿Quién hizo esto? Esto le hizo un PHD en culos. Perfect, perfect. Y tú tienes como un pull gravitacional o algo así. Sí, ya digo raro, mira, mira, mira. Diablo, loco. ¿Cuántas mujeres tiene el que hizo este juego? ¿Cuántas putas tiene? Todas las putas. ¿Verdad que sí? Todas. Diablo. Yo me pregunto si me han dado cuenta que es un juego que se acabó en 30 segundos. Loco, pero está súper bien hecho. Pero... Él pasó más de 30 horas haciendo esto. Bien brutal. Ellos, ellos y ella. Porque hay una mujer. ¿Ustedes eran muchas veces también ahí? Sí. ¿Eres de Mayagüe? Esto salió del corazón. Mira, Jackie, Eli, José Ramos, Manny López. Fuck. El mejor juego que he jugado hasta ahora. O sea, el juego más completo que hemos jugado hasta ahora. Y por completo quiero decir que se completó en 30 segundos. Quedó cool, loco. Le doy 13 lámparas de lava de 13. Yo le doy un aneurismo. ¿Un aneurismo? ¿Completo? Full, de principio a fin. Uno de uno porque eso es lo único que necesitas para morir. Estoy en busca de mi arma, Paul. ¿Qué juego tú crees que yo debería jugar? Este juego. Este juego lo recomiendo. Hecho por Edwood JP Ocasio Ruiz. Wow. Ocasio Graz. Un alma joven humana fue enviada a un laberinto por un ser oscuro. ¿Cómo se dice Evil? Malo, maligno. Maligno. Llamado The Stray. Nuestro héroe debe conseguir los cristales flotantes y transmitir su esencia al portal que bloquea la salida para poder abrirlo. Eso es, si The Stray no lo encuentra primero. El Stray puede ser traducido. O sea, esto es con dos jugadores. Esto es con dos jugadores. Eres loco. Wow. Sonidos monótonos. Me hablo. Tengo miedo. Paul, muévete. Paul. ¡Muévete! ¡Tú eres el Stray! Ok, fuck. Ok. En este juego, Paul va a ser el maligno, el Stray. Yo voy a ser el humano. Y vamos a ver quién puede salir del calabozo primero. Esto es como The Seat, pero más cool. Carlitos, a ver si yo te encuentro a ti en la... Yo soy el nene azul que todavía te cuesta. Ya yo encontré el camino para donde ti, déjame decirte. ¡Boom! Loco, ¿qué vas a hacer? Ir para donde ti. ¿Por qué vas a ir donde mí? No vaya donde mí. Venga, Carlitos. Loco, yo tengo turbo. Yo tengo fucking turbo. Yo me masturbo. La verdad, tíaditos, ven acá. Eso salió mal. Carlitos. Loco, no. Tú no puedes salir. Tú no puedes... ¡Ja, ja, ja! Te tengo atrapado. Yo te tengo atrapado a ti. No, tú no puedes salir por el humo pendejo. ¡Ja, ja! No sé, yo no puedo salir por ahí. No puedes salir por el humo pendejo. ¿Cómo tú lo sabes? Porque no puedes salir. ¿Y por qué ahora estoy atrapado aquí? Te puse una trampa. Sí, loco. Jugaste a mi trap card. Activaste mi Beyblade. ¿Cómo llego aquí para irme de este sitio, tío? Qué porquería. ¡Bum! ¡Dos! Tú no estoy andando porquería. Cogí dos cristales flotantes ya. Creo que ya se friso. Se acabó. ¡Se acabó! Ok. 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 ¿Yo puedo pasar por aquí? Loco, pasé como si nada. Loco, pasé como si nada. ¡Puff! ¡Woo! 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 Yo creo que este background yo lo he visto antes en algún otro sitio. ¿Tú crees? ¡Claro! En Google. Tiene que ser de Google, pero hay otro juego que hizo este background. Tiene que ser de los de libre... Open source de esos... Open source. Diablo. Yo. Caí todo un tabaco. ¿Vamos para la revancha? ¿Segundo juego? Ya estamos en la revancha. ¿Vamos para allá? No. Ok. Sí. Yo no sé si tú eres bien malo en este juego. Es que yo soy fucking MLG. Pero... Ya estoy bien cerca a mi segunda victoria. Y tú ni estás en mi nivel. Así que... Te falta como un cristal, ¿verdad? Debatible. Debatible que me falte un cristal o no. No. Ya, lo vas a cambiar. Pregunta. ¿Tú puedes pasar por el humo? No, no puedo. Fucking sí puedes pasar por el humo, cabrón. No, no. No, no. Venga, carlito. Loco, yo soy como fucking Pacman. Yo soy clutch cuando muestras. Cuando muestras. ¿Cuántos cuentas? Yo estoy bloqueado. Tú no puedes pasar por... Loco. Yo puedo pasar por donde sea. pero mira yo no puedo entrar aqui diablo siento que dios me jugo una carta y no fue a mi favor creo que no puedes volver a pasar puedes fucking volver a pasar por el calabozo nada que no siento ven a mi? me quedo pillado no te estas jodiendo como yo me dejo pillado de aqui? pendejo no puedes tocarme jajajaja que pacetico tu eres loco nooo si que estupido tu eres te jodiste la muerte me busca y yo no tengo miedo ese jugador fue una persona que tiene como 17 años y esta en el emo face loco lo hicieron en dos dias lo hicieron en dos dias el outro eso ha sido todo por el dia de hoy jugamos varios juegos muy excitantes tanto fisica como mentalmente disfrutamos nuestro tiempo aqui ehh que puedo decir? le doy treinta huérfanos de maria de treinta a todos estos juegos asi que nada nos vemos en la proxima cuantos huérfanos tu crees que eres de maria? de verdad son treinta nada mas? todos los que hicieron en este coso ah tu dices huérfanos que? ok yo soy uno tu eres otro hay dos ahi ya corta corta bye gracias por ver cosas gracias 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 gracias